¡Muyá! 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 Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Y a su nombre, levanta la mano arriba, levanta la mano arriba, levanta la mano arriba, levanta la mano al cielo. Así, 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 ¿cómo dice? Maz Mackenzie single by yo. Pero baten la mano bandela, con fecharía bandela, con fecharía bandela.